Nos encontramos otra vez ante un inicio de año y nuestro balance es más que positivo. Cerramos un 2013 en el que trabajamos mucho y crecimos aún más. Lo despedimos con la satisfacción de la tarea cumplida y sabiendo que nos queda mucho por hacer junto a ustedes. Entre esfuerzo, logros y reconocimientos, transcurrido este año que no podemos finalizar sin agradecerles por habernos acompañado y seguirnos apoyando. Esto nos permite que este 2014 podamos abrir ventanas a las oportunidades, al futuro a un mejor Zapotitlán para todos y todas. Invitarlos a conservar y fortalecer todas y cada una de nuestras tradiciones que nos enriquecen y nos llenan de orgullo. Que sigamos conservando este espíritu de alegría y cariño por lo nuestro. La Administración 2012-2015, que me honro en presidir, tiene a bien continuar realizando la Semana Cultural Zapotitlán de Vadillo de Fiesta. Que el amor, la armonía, salud, prosperidad y paz brille en todas las almas de tu familia y la de todos los zapotitlenses. El Honorable Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo agradece a todas las personas que colaboran con nosotros como una gran familia para llevar a cabo estas fiestas religiosas, culturales y charrotaurinas en honor a la Virgen de Guadalupe. Nuestro especial agradecimiento al presbítero Ignacio García y al Comité Organizador de las Fiestas Religiosas. A todos y cada uno de los trabajadores del Honorable Ayuntamiento por su dedicada participación en el apoyo en todas las actividades culturales y recreativas. A todos los presidentes municipales, directores de cultura, maestros y directores de los grupos artísticos, que gracias a su invaluable apoyo, se engalanan nuestros tradicionales festejos. Reconocemos la dedicación de todos los comités, personal operativo y administrativo que participa en estas fiestas. Le damos las gracias a todos los zapotitlenses, hijos ausentes de Zapotitlán en nuestro país y radicados en Estados Unidos por su apoyo para realizar estas fiestas, ya que con la ayuda de todos ustedes, son el cimiento para edificar la estructura perenne de una mejor fiesta en nuestro futuro. Atentamente, el profesor José María Velasco de la Cruz, presidente municipal, y el licenciado Miguel Ángel Ayala Murguía, director de Cultura. Agradecemos la participación de las autoridades que hicieron posible la realización de las fiestas de Zapotitlán de Vadillo 2014, en especial al profesor José María Velasco de la Cruz, presidente municipal de Zapotitlán de Vadillo. A Jesús Rafael Araiza Carrillo, síndico municipal. A licenciado Víctor José Solano Romero, secretario general. Profesor Pedro Castellano Rodríguez, tesorero municipal. Licenciado Miguel Ángel Ayala Murguía, director de Cultura. Abel Yáñez Contreras, director de Tránsito y Vialidad. Andrés Romero de Jesús, director de Seguridad Pública. Jesús Fernando Montes de Oca Arias, director de Protección Civil. Analilia Tiburcio Guzmán, directora de Comunicación Social. Asimismo, a los directores de área y regidores. Ángel Torres Venegas, Álvaro Eliezer Nava Araiza. Cristina Baraja Rodríguez, José Contreras Benítez. Elizabeth Ramírez Arias, José Partida Rivera. Tomás Reyes Cobián, Janet Mejía Reyes. Sonia Catalina Luna Meijón, Margarita Corona Gómez. Licenciada Irma Yolanda Cárdenas Calderón. Herminia Miramontes Murguía. Ingeniero Juan Ramón Sandoval Batista. Araceli Contreras Ramírez. Maestra Esperanza Velasco Carrillo. Francisco Javier Corona Arias. Maestra María Guadalupe Villavicencio. Miguel Ángel Ayala Figueroa. Y Hugo Pamplona Méndez. En especial, damos un agradecimiento a nuestro pueblo de Zapotitlán. Porque año con año hace posible llevar a cabo estas festividades. Por la hospitalidad que brinda a sus visitantes, amigos y a todos ausentes. Por su calidad humana y por mantener vivas sus tradiciones. Zapotitlán de Vadillo te espera con las puertas abiertas el próximo año. Gracias. No, pues muy bonitas tiendas. Vengan todos los de fuera. Hay un que entran si Dios quiere. Capaz nos va a todo dar aquí. Sí. Muy bonita tradición de este pueblo. Gracias a todos por venir a Zapotitlán a observar los cuadros artificiales. Ya que son lo mejor que tenemos. Las artesanías artificiales. Sigan teniendo Zapotitlán. Vengan a ver a ver todos nuestros antujitos mexicanos. No, pues de año con año nos recibimos. De parte de toda la gente que vivimos en Zapotitlán de Vadillo, muchísimas gracias por visitarnos. Se quedan en nuestro corazón y los esperamos el año que entra y se puede entre el año también visítenos. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco que nos visiten, que nos acompañen en esta fiesta de la Nueva María Santísima. Los invito a que siga creciendo nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestra madre de Guadalupe. También un agradecimiento a todas las autoridades del ayuntamiento por su cooperación y su valiosa participación en estas fiestas. También quiero agradecer a todos los hijos ausentes que año con año ponen su granito de arena para que nuestras fiestas salgan adelante y luzcan tan bellas como este año. También agradecemos a todas las cuadrillas de pastores, de viejos, las danzas que con su esfuerzo y dedicación hacen que María Santísima se mantenga alegre y contenta con sus bailes. Y a todo el pueblo en general mil gracias y que Dios los bendiga a todos. Los acompaña siempre donde quiera quien, donde quiera que esté. Gracias. Agradecemos infinitamente a la gente de Zapotecán de Valdillo, Jalisco por su gran apoyo para que esta fiesta se lleve en completa paz, en completa armonía, en un convivir con sus familias y esperemos que así sigan. Muchísimas gracias por su apoyo y que siempre, siempre, siempre esto siga en esta forma. Gracias. Buenas tardes, primero agradecer a Héctor de Cultura, el Maestro Melán, que dañarlo por hacer posible estas hermosas fiestas culturales en el municipio de Zapotecán. Agradecer al despítero Ignacio García por organizar las fiestas religiosas y también al señor Guamacola por asistir a los taurinas. Agradecerle a la gente que año por año sigue conservando las tradiciones y el amor por lo nuestro. Que cada año buscamos conclarecer y compartir con toda la gente que nos visita, no solamente de México sino de Estados Unidos. Agradecerle a la puerta, al mando del ayuntamiento que hizo posible que esto sucediera con esta manera cultural que ya se hizo tradición de muchos años. Agradecerle también a todos los presidentes, al diputado federal, al diputado local, a los diputados de Cultura, pero sobre todo al gobierno de Bolívar, el Maestro Miguel Ángel, que ha estado armandando con Zapotecán y nos ha permitido traer eventos de calidad para los zapotecenses a muy bajo costo. Agradecemos sobre todo a la gente de Zapotecán por conservar las tradiciones y por disfrutar en sana armonía y en paz toda nuestra fiesta. Zapotecán, como siempre, va a ser su casa, los esperamos con los parados abiertos. Ayuntamiento 10-2015, atención, locación y servicio. Muchas gracias.